No falta apoyarnos No te topo de YouTube Hable, hable Que se vea quién es quién Una Dos Una, dos, tres A ver, a ver, espérense Ok Sí, no, no, no No, no, no Pero a ver, siéntate, siéntate No, mira, no, yo creo que No, yo creo que no vamos a pasar este semestre Yo creo que Debería tomar Debería tomar Debería tomar Si te enseño Estas trajes Mira, también ¿A enseñar, no, niño? Oye, pero No, ahorita es china, eh Sí, los pide a tu mamá No, no, no Bueno, bueno Bueno, mañana hablamos Más confiados Wow Serio muy natural No, no, no tienes que hacer caso No tienes que hacer caso a mí Ah, bueno No, 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 con él no. No, 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 no. No, 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 no.